Futbolistas que merecían el Balón de Oro, pero no los conocía nadie. Parte 4 Junior Montaño Caicedo Una excepción a la regla porque no necesitaba estar atlético para jugar, para soltar chocolate. Él era en sí mismo el chocolate. Destacó muy joven en su país y con su selección fue vendido al Parma de Italia, un lugar donde no pudo adaptarse. Volvió a su país y tampoco volvió a mostrar su verdadero talento, hasta que llegó al Perú, más específico al Callao para jugar en el Sport Boys. Quién sabe qué pasó, pero se volvió a enamorar del fútbol. Allí demostró ser un 10 de esos que ya no existen, pero fue en Alianza-Lima donde mostró su mejor versión. Lo único que le faltó, ganar un título con el club. Montaño no necesitaba del Balón de Oro, el Balón de Oro necesitaba de Junior.